No me voy a extender mucho. Y bueno, el viaje que tengo programado, dependiendo cuando veáis este video ya estará realizado, lo estaré haciendo o ya lo habré hecho. Pero sí, ya habré pisado México o estaré a punto de hacerlo. Hola bellos míos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto, la miniatura y una segunda reacción a Banda Machos con el tema Un Indio Quiere Llorar. Me habéis pedido muchísimo este tema. Me habéis dejado este link en comentarios. El que más links me ha dejado este video. Así que vamos a verlos de acuerdo con Un Indio Quiere Llorar. Recordar que por problemas de copyright, el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente. De acuerdo, por problemas de copyright, es lo que me exige mi jefe YouTube. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. De acuerdo, aquí tenéis a Seila, que os atenderá personalmente. Y para lo que necesitéis, las 24 horas del día. Eso sí, con paciencia, ¿de acuerdo? Ya que yo soy la que llevo mis redes sociales, edito, grabo, cuelgo fotos, cuelgo los vídeos, me peleo con los derechos de autor. En fin, todo lo que conlleva un canal de YouTube. Ahora mismo yo solita es la que lo hago, ¿de acuerdo? Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. No os conlleva nada. Y a mí me estaréis apoyando a que el canal continúe en crecimiento. Y así poder ofreceros toda clase de contenido que queráis y toda clase de cantantes que queráis, ¿de acuerdo? Tenéis el canal también de Magic Love, que os aparecerá ahora mismo aquí arribita, que os lo dejaré en el comentario fijado aquí abajito, ¿de acuerdo? Donde también podéis suscribiros al canal. Es un canal secundario donde hablo exclusivamente de México. Ya sabéis que vivo in love con México. Así que también recordad que allí también tendréis vídeos exclusivos de allí, de México, conmigo, viéndoos y viendo todo lo que tiene México en un mes. No va a ser mucho porque me faltarían vidas, pero bueno, el caso es que vamos a empezar por un mesecito y después ya veremos a ver lo que hacemos, ¿vale? Vamos a empezar. Empezamos con banda machos y un indio quiere llorar. Vamos allá. Lo que está claro que movían masas, o sea, al principio del vídeo me he quedado totalmente pillada. O sea, movían masas, literal. Este no es el mismo cantante que reaccioné la primera vez a banda machos. Este no es el mismo, ¿vale? Vamos, creo, ¿eh? Creo. Aquí estaba muy jovencito, si era el mismo. No lo sé, no recuerdo, ¿vale? Porque como he reaccionado, tengo más de 500 vídeos en el canal, pues evidentemente lo que viene siendo Doris sale al rescate, ¿verdad? Y no me acuerdo muy bien, pero creo que no es el mismo cantante. Empieza con una voz súper aguda, como de normal, como de banda, ¿de acuerdo? Y mueve masas totalmente, o sea, está toda la gente bailando al mismo ritmo, pum, 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 para allá, para allá. O sea, literal, típica voz de banda. Cuidado con esa voz, ¿eh? Cuidado con esa voz. Esa voz se consigue bajando la lengua y subiendo el velo del paladar hacia arriba, o sea, consigue esa proyección totalmente, ¿no? Que ahí ha hecho. Sigue con esa voz aguda totalmente, pero eso ha estado muy bien colocado, ¿eh? Una proyección extraordinaria. Hay un poquito nasal, un poquito de tuan también en el alma. Típico también de banda, estupendo queda. En el género banda, que usen algo nasal, en según qué puntos, queda muy bonito. Vamos, por lo menos a mí me gusta, no lo sé, a vosotros, ¿vale? Pero por lo menos a mí, en mi vista, en mi oído auditivo, de acuerdo, que tengo como cantante, creo que el género banda, cuando le introduces un poquito de tuan, queda muy bonito, o sea, mi punto de vista. Yo ronda mora, por la mansión, que es lo que es la ciudad. Totalmente le gusta jugar mucho con el público. De hecho, el público, yo creo que esta es una canción muy representativa de ellos, cuidado. Es que me habéis pedido muchísimo, un indio quiere llorar, muchísimo me habéis pedido esta canción. Ahora, como no tenga las vistas que debe de tener para seguir en el canal, os encorro, os encorro, que estoy ahora a 9.000 kilómetros, pero que dentro de nada estaré ahí, ahí al lado, ahí al lado estaré. Yo os encorreré. No, es broma, es broma. Pero sí, sí, me habéis pedido muchísimo esta canción y se nota que es una canción muy, muy característica de ellos, ¿no? Pienso, 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 creo, eh, cuidado. Míralo, si es que está moviendo masas, o sea... Míralo, si es que está moviendo masas, o sea, no es el mismo cantante, seguro que no es el mismo cantante. Seguro que no es el mismo cantante que hemos visto. Cuidado, a lo mejor me equivoco, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que no es el mismo cantante que vimos anteriormente en la otra reacción, que os la dejaré aquí abajito, ¿vale?, para que le echéis ojo, le echéis ojo a esa reacción. Son canciones totalmente de peda, o sea, literal, son canciones totalmente de peda, literal. Pero no es nada malo, cuidado, aquí en España también existen canciones para ponernos pedo, y ya está, y no pasa nada. O sea, son canciones de peda, totalmente. Son canciones para beber tu tequila y para, pues eso, ¿no?, pues para preparar, pues yo qué sé, una fiesta o una celebración. Yo creo que esta canción no puede faltar en ninguna celebración, porque se la sabe todo Dios. Yo no sé, pero vamos, se la sabe todo Dios. Vamos a investigar un poquito más de si escucho algo del cantante, ¿vale? Como ya os he dicho antes, he notado algo de Twan y demás, ¿no?, pero vamos a investigar un poquito más. Es que... Es que no veáis vosotros esos finales... Y tienes que abrir muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es el velo del paladar, ¿no? Lo tienes que abrir muchísimo, ¿no? Bajar la laringe, subirle el velo del paladar, bajar la lengua para que salga esa proyección. No sé si os habéis dado cuenta cuando hace los finales. Esa proyección que tiene que hacer ahí, esa proyección es brutal, vamos. Hay un pequeño flip también, muy bien hecho. Eso siempre. Es que me encantan, ¿eh? O sea, me encantan. Está toda la mirada, gente. Ahora, os digo una cosa. También es verdad que me habéis dejado muchísimas veces este link. Algunos de vosotros seguramente no estarán de acuerdo con este vídeo en concreto, en especial, pero busco vídeos que sean totalmente en vivo para verlo, ¿vale? Para verlos como hacen y lo que hacen con la voz, ¿vale? Y, evidentemente, pues para ver todo lo que conlleva todo el artista, ¿no? Que es lo que hace el artista. Con el público me gusta muchísimo. Todos esos detalles, yo como soy cantante, siempre me gusta verlos y me gusta mirarlos porque realmente aprendo de ellos, ¿vale? Porque, evidentemente, nunca se deja de aprender en la vida, afortunadamente o desafortunadamente, pero nunca se deja de aprender en la vida. Entonces, me gusta muchísimo ver los vídeos en directo para saber exactamente qué es lo que hacen. Y yo creo que esta canción, ya les digo, es una canción muy representativa de la banda Machos y creo que es una canción muy... que no puede faltar nunca. Además es que, también les digo una cosa, tiene años este vídeo también, ¿eh? Tiene años, tiene muchísimos años este vídeo. No sé cuántos tendrá, pero tiene muchísimos años. Se nota muchísimo porque, evidentemente, la gente era ahí, tenía otro estilo, ¿vale? Y ellos también, ellos también. O sea, ellos también tenían otro estilo totalmente diferente a la reacción que hicimos última, ¿no? El audio no está muy allá, pero sí que es cierto que para escuchar la letra, que la escucharé después, porque ya sabéis que yo primero, yo lo que hago es analizar la voz, que para eso es el canal, ¿de acuerdo? Para investigar y analizar la voz. Y luego ya escucho lo que es la letra, ¿no? De todos los artistas que yo estoy viendo, ¿no? Si a mí me decís, dejarme en comentarios alguna canción que digas, no, esta canción no es para reaccionar, pero sí que es para que le escuches la letra. Pues yo escucho la letra, ¿vale? Pero de todas, escucho la letra, de todas. ¡Muy joven, eh! Era muy jovencito, o sea, era muy jovencito el cantante. Yo pondría la mano en el fuego de que no es el mismo, cuidado, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco y sí que es el mismo, no lo sé. Pero bueno, ya los tenemos en el canal también, ya os digo que os dejaré la reacción aquí abajito, en la cajita de información, para que veáis también la otra reacción que hay. Y nada, que os puedo comentar. Ha tenido unos giros, ha tenido un forte en algunos aspectos de la canción bastante potentes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, movía masas, la banda machos movía masas, o sea, no sé qué comentarios he leído en la otra reacción que no eran muy conocidos o que no tal, pues a lo mejor no eran del nivel de otras bandas, pero evidentemente, quien haya dicho que no mueve masas, para él, directamente. Porque ya habéis visto el vídeo, o sea, la gente estaba gozándola, la gente estaba eufórica total y la estaba bailando y se sabía la canción y todo, o sea, amores. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Me gusta muchísimo el título de la canción, Un indio quiere llorar. Me gusta muchísimo, no sé por qué. Y mira que tendrá años, ¿eh? Tendrá años esta canción, tendrá años. Pero es típica, o sea, yo la he escuchado y es típica banda, o sea, es típica banda. Y la voz de él también, es muy típica banda, o sea. Amor, es un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Cuenta regresiva para vernos. Recordar, si vemos la misma luna, no estamos tan lejos. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Chao.